de la mesa de diálogo que va a sacar chispas. Ya llegaron los dos maestros que nos ayudarán a analizar mucha de la información que ha salido en las últimas horas sobre el caso de Genaro García Luna, incluso algunos personajes del narcotráfico que ya están siendo señalados por el propio juez a cargo del juicio, Brian Cogan, que podrían ser presentados por los fiscales de Estados Unidos en este juicio contra el ex superpolicía de Felipe Calderón. Saludo con mucho gusto al maestro Francisco Paco Cruz, escritor, periodista de larga trayectoria y autor de García Luna, el señor de la muerte. ¿Cómo estás? Paco, te saludo con mucho gusto. Vicente, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tardes, no, todavía. Sí, ya, ¿verdad? Tardes. Sí, ya tardes. Es que no he salido de la casa, así que... No, bien, bien, Vicente. Mira, anoche ya circularon algunos nombres, 70 testigos, ¿sí? 70 testigos, así que va a ser interesante. A mí me llaman la atención algunos, algunos de ellos, por ejemplo, el de Edgar Veitia, claramente me llama la atención. Ya lo platicaremos ahora porque fue procurador de Nayarit, ¿sí? Me llama mucho porque él trabajaba directamente con García Luna bajo las órdenes del cártel Jalisco Nueva Generación, que es una creación de García Luna y del presidente entonces, Felipe Calderón Hinojosa. Mira, me llama la atención que digan que va a haber un caníbal o un posible caníbal entre los testigos. Pero no, no, mira, es que sí, ¿por qué me llama la atención? Porque en este país solo dos cárteles han tenido, a partir de 2005, discúlpame, a partir de 2015, por lo menos en 2015 se les descubrió y se documentó rituales de narcocanibalismo, ¿sí? Y solo dos. Uno, el cártel Jalisco Nueva Generación y el otro, Los Zetas. Entonces, de ahí pudiera venir uno de los testigos, porque sí ha habido rituales de canibalismo de las víctimas. Se comían a las víctimas, Vicente, que eso no se escribe mucho, no se dice mucho, pero sí, desde 2015 está documentado que el cártel Jalisco Nueva Generación, en algunas células, no todas, sobre todo en las células del sur del país, lo mismo Los Zetas, con lo salvaje que eran. Y me llama la atención otro caso, ya los iremos platicando, mira, el caso de los Arriola, sí dicen que va a haber uno de los Arriola, Oscar Arturo Arriola Márquez fue parte o formó parte de las células del cártel de Juárez, de Chihuahua, del cártel de Juárez, lo tienen allá en Estados Unidos, y ellos transportaban hasta 600 kilogramos de droga por mes a Estados Unidos, pero no me llama la atención por eso, porque, bueno, pues puede pasar incluso más, no. Me llama la atención por la época en la que operaron, a partir de 2002, es decir, recién llegaba Genaro García Luna a la Agencia Federal de Investigaciones y se conchavaron con él. Sí, hay una mezcla, ¿no?, de lo que dan a conocer anoche ya, en lo que se puede, en lo que no se puede, le van a prohibir a García Luna hacer mención de los reconocimientos, de los apoyos que le dio el gobierno de Estados Unidos, ¿por qué? Porque formaban parte de un proceso político. Le van a dejar hacer uso de cinco fotografías, me parece que allí pierde, y luego, por el otro lado, no van a dejar a la Fiscalía hacer uso de las acusaciones que hay en México sobre la triangulación de por lo menos 600 millones de dólares, el lavado de dinero, el crecimiento ilícito, y me parece que es normal, mira, ¿por qué? Pues porque esa es meramente una acusación mexicana, que salen recursos del gobierno federal. Entonces, ya lo veremos a partir de lunes, habíamos dicho, depende cómo vayan a tratar, depende de la dureza de los fiscales, vamos a conocer el nivel, pero mira, estos son los primeros detalles que me llaman la atención, Vicente. Muy bien, pues déjame saludar también.